Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al termómetro del fútbol. Hoy vamos a comentar la victoria por 4-0 del Atlético de Madrid frente al Cádiz. Los rojiblancos que dormirán como líderes a la espera de lo que haga mañana el Real Madrid. Pese a estar a patados a puntos con la Real Sociedad, obtienen un gol a veras a favor tras los cuatro goles de hoy. ¡Empezamos! Pues empezamos por la alineación del equipo visitante. En este caso Álvaro Cervera presentaba en el Wanda Metropolitano al Cádiz con un 4-4-2. Ledesma al Argentino en portería, Espino lateral izquierdo, Carlos Acapo lateral derecho, Juan Cala y Fali como pareja de centrales. En el doble pivote en este caso teníamos a Augusto Fernández y Johnson que lo acompañaba también como pareja en el doble pivote. Augusto Fernández, exjugador del Atlético de Madrid y que cuando salió del Atlético de Madrid, así como curiosidad como pasa el tiempo, pues dejó o cedió el brazalete de capitán en el Celta a Hugo Mayo que actualmente teniendo los problemas que tiene con el cuerpo técnico y con la directiva pues ha tenido que le han retirado en este caso el brazalete que actualmente lo lleva Yago Aspas. Salvi por la derecha, Alex por la izquierda y arriba como pareja de ataque Álvaro Negredo y Choco Lozano, dos jugadores que están sorprendiendo bastante la liga tanto por su labor ofensiva como aprovechan esas ocasiones o esas pocas ocasiones que pueden tener arriba y que hacen llevarse las victorias al Cádiz y además esa labor defensiva que tienen, cómo ayudan, cómo se repliegan y consigue que en este caso la filosofía de Cervera que es bastante parecida o se asemeja bastante a la filosofía de Simeone y que el propio entrenador no ha tenido ningún problema en reconocer que le gusta mucho defender, le ha llevado a obtener unos resultados fantásticos en liga. Actualmente era considerado el visitante más peligroso por los datos que veremos a continuación. Los cuatro partidos que ha jugado como visitante hasta el momento habían sido para el conjunto gaditano, cuatro de cuatro, habían conseguido los tres puntos en los cuatro partidos y habían ganado en todos excepto la goleada de hoy. Llevaba cinco partidos o ha conseguido lo que lleva de liga cinco partidos sin encajar, algo muy sorprendente para un equipo recién ascendido y después llevaba un gol encajado en los últimos cinco partidos. Lástima de la goleada de hoy que casi casi le desmonta todos los números pero llevaba unos números fantásticos. Además en este caso Cervera, el propio técnico, había confesado en rueda de prensa la previa que no quería encajar pronto y esto es lo que ha sucedido, que el partido llevara una dinámica que no esperaba o un escenario que no planteaba Cervera en este caso. El Atlético de Madrid presentaba muy pocos cambios, tan solo dos cambios respecto a la alineación de Champions frente al Lokomotiv, en este caso entraban Hermoso por Lodi y Koke por Correa. Lodi que está siendo bastante bien reemplazado por Hermoso, ya lo fue también en liga en la jornada pasada pero que parece que por ejemplo no cuenta con canteranos como Ricard, como Manu, Manu que jugó varios minutos o de titular incluso contra el Celta en Balaidos y parece que desde ese momento tampoco ha contado mucho con él y que no sustituye o no está dando descanso, igual que lo está dando Hermoso a Lodi, pues no hay un sustituto para Keiran tripier por banda derecha, que ha completado los últimos tres partidos los 90 minutos frente a Osasuna en Pamplona, también frente al Lokomotiv, pese a estar acabando con molestias y hoy ha completado también los 90 minutos. Jan O'Black, no sé si había dicho, en portería y pareja de centrales para Savic y Jiménez, una defensa muy contundente, bastante seria. Luego presentaba en el medio del campo a Herrera y Coque, también tenía Saúl, casi casi hacía un 4-3-3 en este caso, Llorente que bajaba un poquito más a ayudar y podía llegar a convertir el ataque en un 4-4-2. Entonces teníamos a Héctor Herrera y Coque como jugadores para tocar un poco más el balón, movilidad, sí que he sido que el Atlético de Madrid a medida que han pasado los años se está transformando, por ejemplo Héctor Herrera está entrando mucho en dinámica pese a que por ejemplo contra el Lokomotiv un fallo suyo fue el que supuso el 1-1 del Lokomotiv tras una pérdida de balón, pero le da muchísimo juego, muchísima velocidad y ritmo de balón al Atlético de Madrid y que sus pases, sobre todo al espacio, ha tenido un par pues también le da muchísima movilidad en el ataque. Coque que entraba tras ser suplente frente al Lokomotiv que en ese momento, en ese partido, sustituyó a Saúl que volvía a una lesión y todavía está un poco flojo no está a su máximo nivel y se espera bastante en este caso del jugador que tan solo 25 años y ya lleva partidos de récord después también Marcos Llorente arriba jugador convocado junto a Coque que completó Coque en este caso un gran partido contra los Asuna en Pamplona pues tanto Coque como Llorente que han sido convocados con la selección española teníamos también a Joao Félix, autor de dos goles en el partido de hoy Llorente también un gol en el partido de hoy y arriba el uruguayo, el charrúa Luis Suárez, el pistolero ha marcado también un gol pese a que no ha estado del todo fino entonces empezaremos un poquito a comentar por encima lo que me ha parecido el partido para tener en cuenta también los datos del Atlético de Madrid un equipo que tampoco encaja solo había encajado un gol en liga en el Wanda Metropolitano el autor del gol había sido Molina, Coña Granada y tan solo ha recibido dos a domicilio algo muy importante después de esto me gustaría también comentar que ha habido ciertos errores defensivos del Cádiz que eso es lo que le ha supuesto llevarse o empezar perdiendo una dinámica muy negativa cosa que el Atlético de Madrid hasta ahora no es uno de los únicos equipos en liga que no ha empezado perdiendo ningún partido todos los partidos los ha empezado ganando por lo tanto eso también da a nivel psicológico te da muchísima más potencia y mucha más confianza y en el minuto 8 llegaba el gol de Joao Félix una jugada ensayada de falta lateral aproximadamente contactan con Coque ya desde el lado contrario donde se estaba cargando el Atlético de Madrid para entrar a rematar aparece Llorente en una carrera muy buena la cual Lele Desma va a atajar el balón intentar interceptarlo pero Fali no hay comunicación entre central y portero acaban chocando deja Lele Desma el balón caído Llorente pone un muy buen balón en este caso a Joao Félix que tenía a su espalda Luis Suárez o sea era un muy buen balón y remata de cabeza perfectamente pese a estar Álvaro Negredo en línea de gol intentando evitar ese remate o en este caso este tanto ya empezaba perdiendo el Cádiz el Atlético de Madrid seguía su filosofía de presionar arriba intentar ser potentes en la presión y el Cádiz estaba teniendo muchísimas imprecisiones sobre todo en salida de balón varias pérdidas no salía prácticamente de su campo y el Atlético de Madrid se encontraba muy cómodo robando después otra cosa que me gustaría destacar antes de comentar el segundo gol es que el Atlético de Madrid actualmente con Luis Suárez consigue quitarle trabajo o que el trabajo sucio en este caso lo haga el uruguayo y deja muchísima libertad a Joao Félix tal vez para dejarle balones de cara y que Joao Félix lleve esas contras la verticalidad que ofrece el portugués es extraordinaria espectacular entonces es algo que se tiene que aprovechar y yo creo que con la imagen o con el o con en este caso con Luis Suárez pues se aprovecha muchísimo más y puede sacar muchísimo más partido de sus jugadas o de su estilo de juego que tal vez al principio de la temporada pasada o la temporada pasada en general fue bastante cuestionado cosa que a mí no me parece justa un jugador muy joven y que todavía tiene que explotar y ha demostrado la calidad también un día más de la calidad que tiene y que se lleva demostrando también frente a los Asuna frente a Locomotiv que está intentando llevarse el equipo a la espalda después otra cosa que me gustaría comentar es que Negredo y Chocolazano hoy no han tenido obviamente demasiadas ocasiones y que este toque hacia el minuto 80 pues alguna ocasión se ha acercado y que han podido pues en este caso generar un poquito más de peligro pero han tenido poca participación en lo que viene siendo el ataque del conjunto gaditano y nada tras un fallo de Ledesma y Fali en el primer gol pues en el segundo tras una jugada de Tico Madrid que da el balón ahí y que Alex Fernández en el área del Cádiz no acaba de sacarlo del todo bien se le queda el balón ahí medio pillado Marcos Llorente con contundencia entra y aprovecha esa poca contundencia del pivote del Cádiz para llevarse el balón y acabar definiendo a primer palo que Ledesma otra vez vuelve como a casi prácticamente ceder en este caso el gol muy bien definido por parte de Marcos Llorente pero se vence muy rápido Ledesma que ahora le acaban definiendo por el primer palo algo que el Cádiz pues le ha supuesto un jarro de agua fría minuto 22 ya había encajado el segundo gol varios minutos ya con una diferencia de 2 a 0 un equipo que tal vez se espera cierra bastante e intenta salir a la contra y aprovechar sus ocasiones y cuando sale acumula muchos jugadores de ataque pero hoy parecía que la confianza no estaba del todo del todo del todo acertada o no ha sido suficiente como para intentar llevarse o remontar el partido a la media parte parecía que incluso iban a cambiar en este caso en el Atlético de Madrid que irían tripier porque parecía que había acabado con un golpe incluso parecía que pedía las asistencias pero al final lo que ha sucedido ha sido cambios por parte del Cádiz entraban los dos ex del Girona tanto Jairo como Alcalá en este caso Alcalá para ocupar la posición de central bueno o prácticamente porque Espino es lateral izquierdo o sea que ocupaba entre ese carril y la pareja de centrales de Juan Cala y Fali y después también entraba Jairo para intentar darle un poquito más de verticalidad al ataque darle algo más de lucidez que los jugadores estaban bastante apagados por parte del Atlético de Madrid cerca del minuto 60 se ha producido el primer cambio en este caso si no recuerdo mal era Correa el que entraba para darle descanso a Suárez de los primeros cambios también bastante estudiado en este caso por parte del Cholo disculpad por Llorente que es bastante estudiado en este caso los cambios siempre aproximadamente sobre el 60 hace un cambio y después de haber hecho el cambio por Llorente pues en el 51 Luis Suárez anota el tercer gol tras un muy buen pase de Joao Félix muy buen pase al espacio que acaba definiendo perfectamente el pistolero y Ledesma que no puede hacer nada en este caso así que no se le puede recriminar nada al portero rosarino después seguían avanzando el partido el Atlético de Madrid ya no tenía obviamente esa presión o esa intensidad en defensa pues no se ha visto ha empezado a tener ciertas ocasiones el Cádiz en el grado en el minuto 80 ha puesto un centro que ha podido rematar y que ha atajado bien Llano Black cerca del minuto 87 ha tenido también otra ocasión el Cádiz y parecía que por las estadísticas pues que había sido un partido parejo pero para nada lo ha sido ya que el partido se ha decidido en los primeros minutos y el Cádiz no ha sabido salir de allí no ha sabido reaccionar pese a hacer más cambios entrando Pombo ex del Zaragoza también ha entrado en las filas gaditanas y también ha entrado Alberto Perea y Jolander Garrido pero no ha sido suficiente como para que el Atlético de Madrid pues se viera en este caso con miedo pese a que hasta el 51 pues el Cholo pues veía prudente no hacer demasiados cambios todavía aunque ya ha visto ese resultado ha empezado a ingresar diferentes jugadores también han entrado Tomás Lemar ahora sí por Luis Suález ha entrado Lucas Torreira en este caso por Coque Coque y Llorente que van a ir con la selección pues también han tenido su descanso y Héctor Herrera finalmente pues ha sido también cambiado en este caso por Condogbiat que ha tenido sus primeros minutos con Atlético de Madrid tras esa salida un tanto extraña del Valencia pues ya ha tenido sus primeros minutos y buenos minutos la verdad especialmente en los pases lejanos o pases al espacio pero sobre todo con bastantes metros pues es muy es muy buen perfil de jugador y así prácticamente también ha entrado en su momento Torreira que ha aprovechado para hacer lo mismo pasa al espacio en este caso para poner y habilitar a Correa Ángel Correa que se ha metido y Fali que estaba rompiendo el fuera de juego ha ido a intentar ayudar a Alcalá que se había visto superado en esta acción por el paso al espacio de Torreira y deja la marca a su marca a la espalda en este caso Joao Félix lo deja solo para que prácticamente con un control perfecto de pecho acabe definiendo de maravilla y se llevara el segundo tanto el portugués en el minuto 90 y el partido decidido y decantado para los rojiblancos que se han llevado tres puntos muy importantes y como bien he dicho al principio pues lo sitúan como primero en la tabla a la espera de lo que haga mañana el Real Madrid pero una muy buena dinámica de los del Cholo que siguen sumando victorias y yo creo que es bastante importante para este conjunto que también tiene que hacerse fuerte en Champions ya que parece que esté un poco fallando o que no esté teniendo del todo la fortuna en Europa como la está teniendo ahora en Liga y con este 4 a 0 un resultado abultado cómodo pues yo creo que le puede dar bastante un chute de adrenalina de energía positiva para enfocarlo de nuevo a Champions después del parón de selecciones volverán los 3 partidos de Champions más las jornadas de Liga en los fines de semana así que nada esto sería todo y espero que os haya gustado chao